Durante la visita, algunas madres de familia estallaron en llanto y gritos al presidente al no haber podido dialogar con él sobre este problema. ¡Para eso serviste! ¡Para eso! ¡Para eso no vamos atrás de la tele! ¡Dónde están las pichas promesas! ¡No te subas! ¡Para eso serviste! ¡Nada más! ¡No te subas! ¡Ven! 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 ¡Te necesitamos! ¡Ven! Desde Sabinas, Coahuila, informó Iván Sánchez, Telediario. Y un dron submarino equipado con cámara de alta resolución y luz ingresará a la mina de carbón en Villa de Agujita para buscar a los 10 trabajadores que llevan varios días atrapados. El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un dron submarino que hizo llegar la marina empleará personal especializado con este equipo con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina sin poner en riesgo a los rescatistas. Por último, señor presidente, informa usted que la fuerza de tarea en este momento aquí en la mina de Pinavete somos 557 elementos desplegados y 70 vehículos terrestres. Cabe resaltar que de los cuales 357 elementos son del Gobierno de México, de los cuales 230 son de la Sedena, 32 de la Guardia Nacional, 70 de la Comisión Federal de Electricidad y los demás son compañeros de la CONAGUA, del IMSS, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando día y noche, señor. Toda la noche y el día hay un bombeo permanente de la extracción del agua. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, estima que a mediados de esta semana iniciará el rescate de los 10 mineros. Dentro de la estrategia que se estableció por parte de los especialistas fue realizar los barrenos, unos barrenos, construir unos barrenos que sirvan de barrera para poder extraer con mayor facilidad el agua o evitar también que llegue más agua hacia los pozos. Y aquí tenemos esta estrategia, aquí tenemos en amarillo el barreno 1, el 2 y el 3, que dos de ellos están totalmente concluidos, el otro está en ensanchamiento, como ya lo estableció la Coordinadora de Protección Civil. y están considerados que se barrenen siete más, aquí viene el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Con esto se establecerá esta barrera que nos va a permitir técnicamente realizar la reducción de agua y poder efectuar el rescate. También aquí en el gráfico se puede observar los lugares, aquí tenemos estas figuras en anaranjado, en donde se estima que pudieran estar los mineros, donde vamos a hacer los esfuerzos de rescate, cercanos al Pozo 3 y aquí tenemos a los demás en ubicaciones. Los técnicos de Pemex, de las agentes de protección civil que están trabajando allá, están haciendo un esfuerzo coordinado para poder ser muy puntuales en las estrategias que se están realizando y atender rápidamente la emergencia. Es un trabajo conjunto importante, un trabajo donde se juntan las experiencias de todos y el conocimiento de las minas y el comportamiento de las minas, el comportamiento del agua.